Desde YouTube esto es TV Cinema RD y hoy le traigo una breve biografía de José Vizcaíno. Pero le pido que si no está suscripto a este canal por favor hágalo ahora, así me ayuda a crecer. Activen las campanita para que sean de los primeros en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Regálame un me gusta, comenta y compártelo con todos. Comenzamos. José Luis Vizcaíno Pimentel, nacido el 26 de marzo de 1968 en San Cristóbal en el municipio de Sabana Grande de Palenque es el tercer hijo del matrimonio del señor Vizcaíno y la señora Elsa Pimentel, quien es José Vizcaíno, es un ex campo corto dominicano que jugó en la liga mayor de béisbol. Se desempeñó como un jugador de apoyo la mayor parte de su carrera en grandes ligas. En 1993 jugó un papel importante con los cachorros de Chicago, teniendo 551 turnos al bate y estando en el noveno lugar en la liga nacional con 131 hits, así como segundo en la liga nacional con 9 flys de sacrificio. Terminó entre los 10 primeros en hits en otras dos ocasiones en su carrera, en quinto lugar en 1995 en la liga nacional y décimo en 1997 en la liga nacional nuevamente como miembro de los gigantes de San Francisco. En 1994 se ganó el puesto de campo corto titular de los Mets de Nueva York. En una entrevista con José Mena para Generación Deportiva explica cómo fue elegido para su firma. José, tú firmas con los Doyers. ¿Me puedes hablar un poquito de cómo fue esa firma tuya, cómo se produjo el momento de tu firma para la organización? Bueno, uno de los buscones de allá de Palenque habló con Eleodoro Arias, el scout de los Dodgers, y fueron a ver a un tercer avance, fueron a ver a otro muchacho ahí. ¿Sabes? ¿Sabes? En los campos como los muchachos siempre oyen, ah, que hay un trallado, que hay un trallado, y todo el mundo puso para allá. Yo fui para allá, viendo el trallado ahí, y yo estuve parado en el outfield ahí, solamente con mi uniforme, como siempre, como uno desde pequeño siempre está, desde que hay algo en el play siempre quiere ir para allá. Y estaba mirando a los muchachos que ellos fueron a ver, y el scout le preguntó por mí. Y él dijo, no, él no está listo todavía, él está muy jovencito, solamente yo tenía 145 libras. Wow. Entonces, le dijo, yo lo quisiera ver, porque él vio cuando yo estaba chagueando, parando, tirando y eso. Entonces, me dieron unos cuantos rolling ahí, y él dijo, me gustaría verlo otra vez. Y así fue que me llevaron a la academia en San Pedro de Macorí, y cuando Rafael Ávila me vio, decidieron que me quedara con ellos ahí. Tuve un mes, eso fue en el 86, tuve un mes allá en la academia, y mis papás dijeron que si no me firmaran, tenía que regresar, porque no querían que yo dejara el estudio. Entonces, decidieron firmarme. Vizcaíno fue un valioso apoyo para los Astros de Houston. Durante la temporada de 2004, jugó la mayor parte del tiempo en el campo corto para los Astros, así como en la mayor parte de los Playoffs, ya que su torpedero oficial Adam Everett había salido con una muñeca rota. Es también conocido por un hit que bateó el 21 de octubre de 2000, en el Juego 1 de la Serie Mundial como miembro de los Yankees de Nueva York. En la parte baja del inning 12 del juego más largo en la historia de la serie, Vizcaíno bateó el hit de la victoria. Lo que Vizcaíno tiene que hacer es llegar a una erra, obtener un base, o obtener un walk, o obtenerlo por un empate. Tiene tres hits de noche, y un empate. Tres por cinco, tres singles. Empatar el juego. Sin embargo, los Astros perdieron cuando Scott Pottsetnik de Chicago bateó un honrón en la parte inferior de la entrada y equipzó el batazó heroico de Vizcaíno. Los Cardenales de San Luis para el resto de la temporada 2006 como reemplazo de lesionado parador en corto David Exton. Vizcaíno, Darryl Strawberry y Ricky Lede son los únicos jugadores de grandes ligas que han jugado para los cuatro equipos que iniciaron en la ciudad de Nueva York, Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Gigantes de San Francisco. Estos dos últimos fueron fundados en dicha ciudad. José Vizcaíno fue jugador en la Liga Invernal Dominicana con el equipo de los Leones del Escogido y participó en varias series del Caribe. Su debut en Grande Liga fue el 10 de septiembre de 1989. Su retirada fue el 1 de octubre de 2006. Promedio de bateo, 270. En la misma entrevista con José Mena Vizcaíno cuenta cómo fue llamado a la Grande Liga y habla de su primer juego y su primer hit. Esa firma tuya fue en 1986, pero tú llegas rápido a Grandes Ligas porque llegan a 89, tú estabas debutando. En las mayores, en las menores, eso fue rápido lo tuyo. Sí, en mi primer año, en el 87 jugué en la Rookie, fuimos campeón en Sarasota. En el 88 jugué en la California League, en Berkefield. Después, al año siguiente, me subieron para AAA, no jugué en AA y al final de año me subieron a Grande Liga. José, ese día, estamos conversando para los amigos que nos sintonizan ahora con José Vizcaíno. Ese día de tu debut, día de septiembre de 1989, ¿qué tú recuerdas? ¿Cómo fue ese momento tan grande para cualquier pelotero? Bueno, la noche anterior, me acuerdo que fue un sábado en la noche, estábamos jugando en Albuquerque y después de juego, el manager mío, Kevin Kennedy, me llamó a la oficina a mí, a Dave Hansen y dos pitchers más. Y nos dio la noticia de que íbamos para el equipo de Grande Liga. Yo empecé a llorar muchísimo cuando llegué al apartamento porque en ese tiempo no había comunicaciones dominicanas, no había en mi casa, no había celular, nada. En ese tiempo no había celular. Comprar una tarjetita para llamar. Ni tarjeta porque en el campo no había teléfono en ningún lugar. Y, ¿sabes? Me dolió mucho que no pude darle la noticia a mi papá. Ellos se dieron cuenta después cuando en la noticia vieron que me dijeron que me subieron para Grande Liga. Al otro día viajamos temprano, fue a San Diego, el equipo estaba en San Diego. Y en el quinto inning, la solda dijo, ve, a jugar a defensa. Y entré, el primer rolling que me dieron la tiré en la grada. De lo nervioso que yo estaba, estaba tan nervioso y emocionado. Y, este, me acuerdo el primer turno mío, era un zurdo, Eric Nolte. Tiró tres curvas que la primera picó de enfrente del home play y le hice swing. Yo dije, ah, no, estamos en Grande Liga. Como siempre uno, en la liga menor, en Grande Liga siempre tiran detrás y siempre están en la zona. Yo dije, bueno, ahora me va a tirar recta. Me tiró otra curva y en la tierra otra vez. Digo yo, no, ahora en cero y dos me la va a tirar. Me tiró una que creo picó en la grama del frente y yo le hice swing. Tres picheos, tres swing. Y cuando iba llegando el dogado, en ese tiempo en el Qualcomm, los fanáticos estaban encima del dogado. Y yo acuerdo uno que me dijo en inglés, welcome to the big league, bienvenido a la Grande Liga. Yo dije, wow. Y, este, terminamos el juego, después fuimos a, regresamos a la casa de Los Ángeles. Y, en el primer juego de ahí en la casa, me enfrenté a Mice Cup. Y, el primer turno, se la toqué de G, ese fue mi primer G en Grande Liga. ¡Suscríbete al canal!